Bueno, muy buenos días a todos. Yo les voy a presentar dos artículos en el marco de la misión de movilidad social y equidad de planeación nacional. Uno, movilidad social intergeneracional y otro, clase media en Colombia, más allá del umbral de la pobreza. Entonces, con el equipo que está aquí en esta diapositiva nos encargamos de hacer los ejercicios empíricos para darle como un contenido en términos de diagnóstico a la misión de movilidad. El primer paper lo trabajamos con Joao Acevedo, el Banco Mundial, Alejandro Gaviria y Gustavo Páez. El segundo paper lo trabajamos con Alejandro Gaviria y Liliana Morales. Quiero, antes de arrancar, pues agradecer a todos los comentarios de Armando Montenegro, Marcela Meléndez, toda la misión de movilidad social, en particular los comentarios de Bill Maloney y el profesor Jorgeán González, que fueron específicos a este paper. Y también un agradecimiento especial a Hernando José Gómez y a Juan Mauricio Ramírez, quienes fueron los que tuvieron la idea de crear esta misión de movilidad social. Y también de incluir este tema en el plan de desarrollo, como algo muy innovador, digamos, en términos de política pública. Primero, entonces, las definiciones de movilidad social. La idea de esta presentación es dejar cinco mensajes. Voy a tratar de correr para llegar al último mensaje, que es el que más me interesa. Entonces, creo que eso garantiza que vaya rápido. Voy a dejar cinco mensajes. Cada mensaje tiene un sustento en los datos. Obviamente, pues en los papers hay mucha más riqueza, mucho más rigor. La primera definición es la movilidad social intergeneracional. La vamos a entender como la posibilidad de que el éxito en la vida no esté determinado por las condiciones de origen de los individuos, incluidas las características de los padres. Por ejemplo, en el caso de la movilidad social educativa, esto quiere decir que si una persona llega hasta quinto de primaria, su hijo tenga la posibilidad de ir más allá de quinto de primaria. Pero también en sentido contrario. Si una persona tiene, por ejemplo, doctorado, la movilidad social aumenta si, por ejemplo, su hijo solamente llega hasta el bachillerato. Quiero decir con esto que la movilidad social es un atributo de la distribución del bienestar que no necesariamente es monotónico con respecto al bienestar. Más o menos movilidad social no necesariamente implica más o menos bienestar para toda la sociedad. Es un atributo del proceso, como lo ha definido Stiglitz, que tiene que ser combinado con otros atributos de resultado, como lo son la pobreza y la desigualdad. Por eso, en parte, llegamos a pensar en la misión de movilidad social como la misión de equidad y movilidad social. La movilidad social intrageneracional la definimos como la posibilidad que tienen los individuos de mejorar su posición socioeconómica durante el transcurso de la vida respecto al punto de partida. Entonces, esas son dos definiciones muy importantes que atraviesan los dos artículos. Las mediciones de movilidad social pueden incluir componentes relativos, es decir, esas mejoras pueden ser relativas a una distribución de bienestar, por ejemplo, pasar del quintil 1 al quintil 5 en una función de distribución del ingreso, independientemente del nivel de ingreso, pasar del quintil 1 al quintil 5, o pueden ser absolutas si se expresan en términos de crecimiento del ingreso, tener más o menos ingreso que nuestros padres o tener más o menos ingreso a lo largo del ciclo de vida. Y adicionalmente, la aproximación puede ser objetiva como puede ser subjetiva. Puede estar basada en condiciones de vida reportadas por los hogares o por encuestas de registro o por datos de registro administrativo, pero también puede estar basada en percepciones. También hay medidas de movilidad social que pueden estar basadas en percepciones. Yo considero que estoy mejor hoy que en el hogar en el que viví hace 10 años. En el paper trabajamos, en la movilidad intergeneracional, trabajamos el componente relativo y también el componente subjetivo. Solo me voy a concentrar en los resultados objetivos, por cuestiones de tiempo. ¿Con qué contamos? En la ausencia de datos longitudinales de largo plazo, pues la Universidad de los Andes tiene una encuesta panel, pero todavía estamos analizando la línea base. Para hacer un estudio de movilidad social necesitamos muchos seguimientos y tener incluso más de una generación. Entonces, en ausencia de una encuesta longitudinal de largo plazo, lo que a nosotros se nos ocurrió en Planeación Nacional, junto con el Banco Mundial, fue crear un módulo de movilidad social en la encuesta de calidad de vida, un punto en el tiempo, que hace preguntas retrospectivas. Todas las personas en esta encuesta responden preguntas de cuando tenían 10 años. De esta manera capturamos las condiciones de vida del presente, la encuesta que usamos es la del 2010, y también, de alguna manera, nos aproximamos retrospectivamente a las condiciones de vida de esas personas en los hogares cuando tenían 10 años. En esta sección calculamos dos indicadores de movilidad social, uno que es movilidad social educativa y movilidad social socioeconómica o de activos. Primero, miremos la educativa. Estos son unos resultados descriptivos que anticipan lo que vamos a ver con los resultados de movilidad social. Tenemos las primeras dos gráficas que ustedes ven, son las que corresponden a Chile. A lo largo de los dos papers, vamos a hacer comparaciones de Colombia con Chile y México. El primer grupo de curvas es Chile, el segundo es Colombia y el tercero es México. Se desprenden de aquí tres conclusiones. En términos de logro educativo, en todos los países, a través de todas las cohortes, en el eje horizontal tenemos las cohortes, por ejemplo, el primer dato, 8.63 de la primera curva, quiere decir que las personas que tienen entre 55 y 65 años, en la encuesta de calidad de vida del 2010, tienen un logro educativo de 8.6. Sus padres tenían un logro educativo de 5.7, que es la línea punteada. Lo que nosotros podemos ver aquí es que en todos los casos, para todos los países y para todas las cohortes, el logro educativo aumenta. En términos de educación decimos nosotros que ha habido un progreso que está de alguna manera como telón de fondo, en términos de la acumulación de capital humano y de movilidad social. La siguiente cosa que quiero destacar en esta gráfica es que en las condiciones iniciales, la cohorte más joven en Colombia, es decir, las personas que tienen entre 25 y 39 años, tienen un logro educativo igual al que tiene la cohorte más vieja de Chile. Estamos dos generaciones atrasados en términos de logro educativo con Chile. Y en cuanto a México, nos comparamos en las condiciones iniciales, vemos que en las condiciones iniciales la cohorte más vieja de México, es decir, las personas que tienen entre 55 y 65 años, tenían un menor logro educativo que lo que teníamos nosotros. Después calculamos los indicadores de movilidad social con una regresión sencilla, calculamos un beta estimado, donde tenemos esta ecuación, en el paper hay más, digamos, sofisticaciones de la regresión, digamos que en aras de hacerle honor al minimalismo empírico de Alejandro, nos quedamos con la más sencilla porque podemos decir lo mismo. Vemos que T denota una generación y corresponde a una dinastía familiar, ese representa los años de escolaridad en este caso, porque escogimos movilidad educativa, años de escolaridad, entre mayor sea beta, menor será la movilidad social en la sociedad. Entre mayor sea beta, quiere decir que hay más relación en la educación de los padres, en la educación de los hijos con respecto a la educación de sus padres. Las estimaciones las realizamos de manera independiente para las mismas cohortes que les expliqué ahora, de 25 a 39 años, 40 a 54, 55 a 65. El piso de estas cohortes lo escogimos para poder tener grupos que ya hubieran de alguna manera culminado el ciclo educativo o lo tuvieran bien avanzado, y en realidad las cohortes tienen una partición arbitraria porque queríamos tener un conjunto de observaciones lo suficientemente grande en cada uno. Las limitaciones, como bien nos lo hizo caer en cuenta Bill Maloney en su comentario, se desprenden más que todo desde los datos. En general siempre vamos a querer usar paneles para hacer estos cálculos. Aquí estamos usando información retrospectiva, un punto en el tiempo, las limitaciones son grandes. Imprecisión de la información por memoria, estamos confiando en el recuerdo de los que están respondiendo. Sin embargo, pensamos que es más fácil recordar la educación del padre que, por ejemplo, la ocupación del padre cuando uno tenía 10 años. Entonces, de alguna manera eso nos da un poquito más de confianza. El efecto del ciclo económico, muy importante, no se captura. En el caso de las comparaciones internacionales, seguramente el punto en el ciclo económico de México debía ser muy diferente al que tenía Chile y al que tenía Colombia. Eso no lo estamos capturando. Y se desprende del anterior, la imposibilidad de descomponer efectos transitorios y permanentes en este cálculo de movilidad social. Sin embargo, es lo máximo que podemos llegar con los datos que tenemos y la idea es que hagamos unas conclusiones gruesas sobre las diferencias de estos betas estimados que nos pueden ir dando luces sobre la movilidad social en Colombia mientras tenemos una encuesta panel que nos permita solucionar estos problemas. El primer cálculo, el coeficiente de movilidad social para educación, tenemos que Colombia es el país que tiene una más baja movilidad dentro de los que estamos analizando. También vemos que en todos los casos hay un progreso en términos de movilidad social. Todos los países que estamos analizando la movilidad social mejora, hay más movilidad social. Sin embargo, Colombia sigue siendo el que tiene la más baja movilidad social. Incluso, dénse cuenta que la cohorte más joven de Colombia, los que tienen entre 25 y 39 años, tienen un coeficiente de movilidad educativa mayor, es decir, menos movilidad social que la cohorte más vieja de Chile, es mucho más alta. Estamos atrasados más de dos generaciones en términos de movilidad social educativa con respecto a Chile. Si miramos el caso de México, en el caso de México vemos que hay un progreso en términos de movilidad social notablemente superior al de Colombia. Lo que nosotros decimos es que México de alguna manera está alcanzando a Chile. En la gráfica anterior, México arrancaba en unas condiciones iniciales por debajo de Colombia y al final la corte más joven está casi empatada con la de Colombia. Podemos decir con esto dos cosas. Primero, que en términos de la competencia entre países, si los comparamos, Colombia ha incrementado su logro educativo, como lo mostraron las gráficas anteriores, pero su movilidad social sigue siendo muy baja. México mejoró en ambas cosas, tanto en logro educativo como en movilidad social. Y Chile, de alguna manera, siempre ha tenido un alto logro educativo y una movilidad social que ya empieza a estancarse. Primer mensaje, la movilidad educativa en Colombia ha mejorado, pero estamos más de dos generaciones atrás con relación a Chile y una con respecto a México, que nos vayamos ubicando como en el mapa. El siguiente indicador que calculamos es el de la movilidad de activos. Entonces, con esta encuesta construimos un índice de activos en la generación presente y la generación de los padres sobre la cual está reportando cada una de las personas que responden. Hicimos un indicador de componentes principales. Utilizamos la primera componente principal. Incluimos activos que fueran acordes con la tecnología de la época. Por ejemplo, no podíamos poner televisores de pantalla plana en los padres de la cohorte que hoy tienen entre 55 y 65 años. Esto se pensó en el diseño de la encuesta y se preguntaba por un conjunto de activos que fuera acorde con el adelanto tecnológico de la época. Es un indicador relativo. La cardinalidad del indicador no la podemos utilizar. Hicimos una partición relativa, el 40% inferior, el 40% intermedio, el 20% superior. Aquí lo que vamos a mirar es la movilidad social de activos desde un enfoque relativo. El cambio en la posición en términos relativos. Las estimaciones las realizamos para el mismo grupo de cohortes, 25 a 39, 40 a 54, 55 a 65. Las limitaciones de este enfoque tienen que ver con el indicador de activos, por varias razones. Primero, los activos que tenemos son pocos. El indicador puede ser muy sensible, digamos, a la inclusión de uno, a la inclusión o exclusión de un activo. Segundo, las cardinalidades no son comparables y nos toca conformarnos con movimientos muy gruesos. Personas que cuando estaban de 10 años estaban en el 40% inferior en términos de riqueza, ahora están en el 40% intermedio o en el 20% superior. Es lo máximo que podemos decir. Al interior de esos grupos tan grandes puede haber mucha movilidad que no estamos capturando. Pero, pues otra vez, jugamos con lo que tenemos, solo podemos construir este indicador de riqueza de esta manera. No es posible reconstruir el ingreso en términos de una recordación al hogar que teníamos en 10 años. Es prácticamente imposible reconstruir el ingreso por fuentes del hogar en el que estábamos hace 10 años, al tener 10 años. Estos son los cálculos del índice de movilidad socioeconómico. Nuevamente, Colombia tiene la más baja movilidad de los países en cuestión, pero hay dos cosas, hay una cosa interesante, digamos, en este cálculo de movilidad social, de activos, y es que en Colombia hay una alta inmovilidad, hay una alta inmovilidad que tiende a ser estable, que le hace de alguna manera a uno pensar en esa secularidad de la altísima desigualdad del ingreso y la riqueza que hay en Colombia. y está lejos en términos de movilidad con respecto a los otros dos países. Sin embargo, Chile y México empeoran, Chile y México están empeorando en términos de movilidad social, los betas que tienen las cohortes más jóvenes son más altos. Esto nos plantea a nosotros dos cosas. Bueno, primero, la movilidad social de activos en Colombia es muy baja con relación a México y Chile, incluso a pesar que en estos dos países han empeorado. Pero nos genera unas preguntas interesantes que tenemos que analizar. La primera es, ¿existe una simetría entre la movilidad educativa y la movilidad socioeconómica? ¿Por qué existe esta simetría? ¿Dificultad de convertir la educación en riqueza? Cada vez más se hace más difícil convertir la educación en riqueza y es lo que han dicho todos los estudios de rentabilidad de la educación. ¿Falla el canal del mercado laboral? Chile y México y Colombia estamos mejorando en términos de movilidad social educativa y la movilidad de activos está quieta y empeorando incluso en Chile y México. Siguiente artículo, clase media en Colombia más allá del umbral de la pobreza, lo que queremos es aproximarnos a un enfoque intrageneracional. No es estrictamente una medida intrageneracional, pero el análisis de la clase media de alguna manera nos puede dar luces sobre qué está pasando durante el ciclo de vida. Hay una cita de un libro de Franco y Oppenheim que me parece interesante sobre clases medias que reúne todos los artículos de la Cepal en torno a este tema y dice entre el entusiasmo de entrar y el temor a caer se columpia el imaginario de la clase media. La clase media de alguna manera reúne ese entusiasmo de los que entran y el vértigo de los ricos que están cayendo. La metodología que utilizamos fue la metodología de López Calva y Ortiz Juárez quien estuvo muy de cerca con nosotros en este estudio. Él mismo no quiso incluirse como coautor que consideró que no había que no quería figurar como coautor porque no había trabajado lo suficiente. Básicamente el enfoque que nosotros utilizamos es su enfoque es un enfoque absoluto, se define la clase media medida por ingresos, se distingue entre pobres y vulnerables y el concepto básico que está detrás de la medida de clase media es el siguiente, se considera de clase media a la población que tiene una probabilidad muy baja de caer en pobreza, una probabilidad menor al 10%, entonces él reúne unas encuestas de hogares de varios países de Latinoamérica calcula la probabilidad de caer en pobreza y en ese umbral de ingreso en el que la probabilidad es menor al 10% se hace el punto de corte de la clase media. Los rangos que se utilizan son los siguientes, pobres entre 0 y 4 dólares diarios y la clase media aumenta de 16 a 26%, 10 puntos de aumento de la clase media, aproximadamente 15 puntos de caída de la pobreza, ese es el panorama que se configura en términos del comportamiento de las clases sociales, le hace pensar a uno esta gráfica que el panorama es positivo para Colombia, pues este ritmo aunque importante está por debajo de América Latina, en América Latina la clase media supera la pobreza desde el 2008, nosotros en el 2011 todavía no lo logramos, si comparamos los tamaños de clase media con Chile y México vemos que es notablemente inferior en tamaño, mucho más pequeña la clase media en Colombia que en estos dos países, en Chile es el 53%, en México es el 41%, nosotros hicimos una serie de ejercicios en el paper no voy a hablar mucho de eso para verificar si el crecimiento de la clase media en Colombia se debía a una mejora a un vector ascendente de los pobres o a una caída de los ricos, lo que nosotros determinamos con análisis de dominancia tanto de ingreso como multidimensional es que en efecto el aumento de la clase media en Colombia está asociado a una mejora de las condiciones de vida de los más pobres, a una salida de la pobreza, la clase media en Colombia aumenta porque los pobres han mejorado su situación pero su tamaño todavía es incipiente si se le compara con Chile y México, si nosotros hacemos un zoom a la clase media utilizando el índice de pobreza multidimensional tiene cinco dimensiones pero nos concentramos en las dimensiones de trabajo y educación vemos una cosa muy interesante y es que en términos de las privaciones asociadas a trabajo y educación en el caso de trabajo de empleo informal y desempleo de larga duración y en el caso de educación bajo nivel educativo y analfabetismo en ese caso la clase media en Colombia todavía registra privaciones importantes sobre todo en términos de empleo informal desempleo de larga duración y bajo logro educativo así que son pues obviamente es consistente con los datos que presentamos antes quiere decir con esto que aquí hay una agenda de trabajo en términos de política social en la clase media la clase media aumenta pero es una clase media que está coja en términos de esas variables que le garantizan una acumulación en términos de autosostenimiento la clase media todavía presenta privaciones importantes en educación nivel educativo y trabajo informalidad y desempleo de larga duración las conclusiones son los mismos cuatro mensajes que les he dicho la movilidad educativa en Colombia ha mejorado pero estamos más de dos generaciones atrás con relación a Chile y una con respecto a México la movilidad de activos es muy baja con relación a México y Chile incluso a pesar que en estos dos países se están peorando la clase media en Colombia aumenta porque los pobres han mejorado su situación esto es muy importante este panorama es muy importante para política social el diagnóstico tiende a mostrar una salida de la pobreza y un crecimiento de la clase media pero una clase media que es vulnerable todavía la clase media todavía presenta privaciones importantes en educación nivel educativo y trabajo un quinto mensaje para terminar lo pongo por fuera de las conclusiones porque no es de los autores del paper lo hago digamos desde mi posición como persona que trabaja en estos temas de política social y es proponer una política social en dos sentidos una política social del vaso medio lleno en la cola inferior de la distribución vemos que la pobreza se reduce quiere decir esto que los programas para la pobreza tienen que adaptarse a ese diagnóstico no nos tiene que dar miedo a nosotros que los pobres sean cada vez menos y que tengan que salir de los programas de pobreza la pobreza se reduce así como hay triunfalismo a la hora de mostrar el resultado así mismo tenemos que ser conscientes que los programas de pobreza tienen que transformarse y una política social del vaso medio vacío más allá del umbral de la pobreza hay problemas y problemas muy graves problemas que están asociados al trabajo que están asociados al empleo que están asociados a la educación una política social que promueve libertades por la vía de una mayor movilidad social y la igualdad de oportunidades como un atributo nuevo en el que debemos pensar para el diseño de política pública además de un objetivo tan importante como la reducción de la pobreza o la desigualdad gracias gracias